Hola a todos, ¿cómo andás? Bueno, a pesar de la cuarentena, me han pedido mucho que veas un video, una canción para ustedes, a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, que me extraño mucho con los mates. A mis compañeros de trabajo, también a mis parejas que viven muy lejos. Y en especial a mis alumnos que me han pedido el video. Espero que cuando se levante la cuarentena, nos volvemos a encontrar una alegría de una linda cherniza. Y mucho amor. Bueno, gracias. Espero que te guste. Me gusta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente en nuestro bar. romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que da pendiente en nuestro bar. romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después...